No podemos ocultar Nuestra grande felicidad Es algo inmenso que ha inundado nuestro hogar Pues por segunda ocasión Nos muestras tu profundo amor Un angelito nos regalaste, oh Dios Cuando al verlo nacer Y escucharlo llorar Lodo lloramos con él De felicidad Agradecidos, oh Señor Estamos por tu dulce amor Por regalarnos este lindo y hermoso tesoro Por eso hoy ante tu altar Vinimos para presentar Bendice por favor a nuestro angelito Axel Francisco Confiaste en nosotros dos Para llenar su mundo de amor Queremos ser mejores padres para él Pero admitimos que también Errores cometemos los dos Por eso te pedimos de tu dirección Para poderlo guiar Sobre la senda de paz Que crezcan sabiduría Y amor sin igual Y amor sin igual Agradecidos, oh Señor Estamos por tu dulce amor Por regalarnos este lindo y hermoso tesoro Por regalarnos este lindo y hermoso tesoro Por eso hoy ante tu altar Venimos para presentar Bendice por favor a nuestro angelito Bendice por favor a nuestro angelito Agradecidos, oh Señor Estamos por tu dulce amor Por regalarnos este lindo y hermoso tesoro Por eso hoy ante tu altar Venimos para presentar Bendice por favor a nuestro angelito Axel Francisco Axel Francisco Gracias Dios Por regalarnos este lindo y hermoso tesoro Te queremos Axel Francisco Axel Francisco Axel Francisco Axel Francisco Axel Francisco